¡Hola gente! ¿Cómo están? Aquí Cristian quien les habla y el día de hoy les traigo un nuevo capítulo. Pues bien, el último día habíamos colocado el alma melancólica que se encontraba para irnos a poder en su sitio, lo cual nos ha permitido descender a los canales de este castillo donde hemos derrotado al mal que allí habitaba. Hemos conseguido una llave, la llave del sol si mal no recuerdo, que nos ha dejado aquí después de superar 3 misiones cortas pero intensas. Y bueno, como digo, empezamos la siguiente misión pero no me ha mostrado consigna, nada por el estilo, así que bueno, vamos a tirar para adelante y vamos a ver que le depara Dante el día de hoy. Una puertecilla, ok. Ahora, perfecto, misión 8, el caballero legendario retorna, activa el mecanismo y escapa por el tejado. Antes que nada voy a comprarme una estrella de vitalidad. Sé que no estoy mejorando a Alastor, pero bueno, ya fuera de cámara yo veré cómo hago para farmear gemas y cositas para mejorar la espada. Así que bueno, vamos a comenzar la misión y a ver que le depara Dante, como digo. Seguramente la cague mucho porque hace varios días que no grabo y se me olvidan los controles. Bueno, esto es para mejorar a Alastor o comprar cositas, aquí estoy viendo gemas. Ah, digo, tiene que haber algún lugar por donde salir. Sube. Ok, mmm, una sala bastante amplia. Me huele a voz, no sé por qué. ¿Hay alguna salida? Sí, por aquí. Ups. Ay, no, por favor, no. Tú otra vez no. Me has molestado desde el principio del juego. No sé cuántas veces me has aparecido ya, como 10 veces más o menos. ¿Por qué no te mueres de una puta vez? Bueno, vamos a ver. Uy. Casi me cae encima. Entonces, nada, a seguir la misma estrategia de la última vez. No me das. Mira, vamos a lo bestia ahí. Hasta que se acabe mi poder, que ya se acabó. No me das. Ah, fuck. Me acerqué demasiado. Toma. Ah, fuck. Vamos a lo bestia. Vamos antes de que se acabe mi poder. Vamos. Perfecto. Sí, me habrá golpeado todo lo que quieran, pero bueno. Es la forma más rápida de eliminarlo, supongo. Esta vez quédate bien muerto. ¡Suscríbete al canal! 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 profundo del coliseo. ¿Qué coliseo? ¿De qué me estás hablando? Espera que quiero ver... Ah, ya he comprado la gema púrpura y como pueden ver abajo me ha incrementado uno de estos contadores de poder demoníaco. Es interesante saber esto para comprar más adelante. Mira, ahí para curarse, pero por si acaso no lo voy a tocar aún. Hola, ¿ustedes qué son? Son muy simpáticos por lo que veo. ¡Mueran! ¡Mueran como perras! Manténlos a distancia ahí. ¡Uy, uy! ¡Cuidado! ¡No me das! Bueno, uno ya murió, otro más. Solo queda uno. Bueno, a este lo voy a liquidar con granadas. Ya está, se acabó la tontería. Dame mis gemas. Ahí está, muchas gracias. Estoy viendo un montón de gemas por aquí, así que voy a recogerlas lo primero. Una gema amarilla, que esto es un continue. Una gema roja. Otra gema roja más. Otra más. Otra más. ¿Y estos colores qué? Eso me parece un camino principal. Pero hay un montón de puertas. ¿Por cuál tiro? Es la pregunta. Vamos por esta, la que tengo cerca. Está sellada desde el otro lado. Eso me suena a otro juego, ¿sabes? Aquí tenemos algo que es... Agua bendita. Agua bendita por los dioses tiene el poder de eliminar todo el mal que te rodea. Voy a investigar todas las puertas porque, en serio, creo que esto es el camino principal. Y me he dejado una gema para curarme, así que en caso de necesitarla, la voy a guardar para más adelante. Vamos por esta puerta a ver si es la buena. Hay palabras inscritas. La senda se abrirá ante la fuerza contenida en un par de llamas. Ok. Llamas. No, no puedo exhalar fuego ni nada todavía. ¿Esto qué? En la puerta hay un escudo con un emblema que emite una extraña luz azul. Ok. Entonces, la buena será esta. O esta. Vamos a ver. Una de las decoraciones parece representar dos caballeros. Por las posiciones deberían estar sujetando algo. Y hay una inscripción bajo ella. Los escudos que brillan con luz propia y un par de lanzas conducirán al campo de batalla. Bueno, me imagino que esta es la buena o sino el camino principal. Vamos a ver. En la puerta hay un escudo con un emblema que emite una extraña luz roja. Nada. Tira por el camino principal. Un millar de puertas y no puedo abrir ninguna. Pues nada. Por aquí será el camino bueno. Nadie con quien jugar por lo que veo. Un millar de escaleras que me conducen a quien sabe dónde. Vamos a ir por esta primero. Espera que aquí vi algo que estaba brillando. ¿Qué es esto? Estrella infernal. Un cristal con poderes mágicos que recupera cinco indicadores del disparador demoníaco. Me están dando cosas muy OP por lo que se debe venir una batalla muy gorda. No sé. Es mi presentimiento. Mira aquí más gemas. Esto es para golpear. Más gemas. ¿Y por aquí qué hay? Esto es una gema amarilla, ¿verdad? Sí. Es decir, estoy teniendo miedo de lo que pueda venir. Como solamente por aquí puedo avanzar. Vamos a darle ahí con Alastor. No, plataformas no, por favor. Lo único que pido, no plataformas. Pues sí, toca plataformas. Ah. Fuck. Yo las plataformas no somos buenos amigos. Así que si me cuesta mucho esto, voy a hacer un corte. Hasta que tengamos que llegar a donde sea que habrá que llegar. Vamos a ver ahí. 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 Lo veo. Pensé que me caía, ¿eh? Hay una inscripción en su base. Soy aquel al que llaman Ifrit. Sí, también lo conozco. Es de otro juego. El loco que osé a despertarme, lo pagará con el fuego del infierno. Voy a llamar a Shiva, a Bahamuto y a Ramu, ¿eh? Así que no me provoque Sifirito. Yo soy fuego. Yo soy fuego. Yo soy muerto. Y Frith. Un guantelete de llamas que aumenta los poderes de quien lo lleve puesto. ¡Guau! Cosas muy opes. Pues nada, los voy a reventar. ¡Diabra Jumble! ¡Ah, la madre! Quiero la vida, Dante. ¡Toma! Puño fuego ahí. Recógeme las gemas. Es que tengo poderes muy OP. ¡Oh! Diabra Jumble. ¡Flamba Chateau! Ok, con eso también puedo combar. Me encanta, en serio. Me encanta este poder. Eh, no estoy preparado para enfrentar cosas tan chetas como esa, así que por favor no me molestes. Es lo único que te pido. Aún no me molestes. Uff, fuck. Contra el pollo. Uy, cuidado que el pollo me quiere reventar. Uy, no me das. No me das, señor pollo. Ah, fuck. Salté antes del tiempo. No me das, señor pollo. Pero voy a necesitar un arma que no tarde tanto en disparar. Señor pollo, usted no me da. Oh, usa Raph acá. Ah, mierda. Otra vez. Otra vez. Uah, no me da. No, voy a volver con el Launcher porque eso le causaba más daño. No saltes. Ah. Para, 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 que me va a matar. Eh, estrella de vitalidad. Ah, fuck, pensé que no me daba. Ah, fuck. Pensé que no me daba. Bueno, tengo una gema ahí para curarme, así que. Uy, no me da. Salí ahí, Dante. Ah, fuck. Salta. Perfecto. Vino otra vez con sus granaditas. Ya no le queda casi nada. Espera, voy a ponerme la espada. Dale ahí. Espera, vamos a curarnos, corre. A ver si es que me deja, por supuesto. Ahí está. ¿Qué estás haciendo? No veo lo que está haciendo, pero bueno. Ah. Usa Rasho. Vamos a acabar con el maldito pollo. Uf, lo maté. Antes de que él me mate a mí. Uf, al menos no he dejado para curarme. Uf, puto pollo. Espera, vamos a necesitar a Ifirito otra vez. Puño fuego. Tira para adelante, Dante. Quisiera dejarlo. Si no es mucha molestia, ¿saben? Déjame adivinar. Por aquí vamos a la mansión Spencer, ¿o qué? Aquí arriba. Oh, gracias al cielo. Una puerta, a ver dónde conduce. Oh, mierda. Más sorpresas. No, por favor. Ah, bueno. Si son estas tiñas, no hay problema. Pero, ¿qué es eso que está ahí? No, contigo no voy a jugar. No tengo deseos de jugar, ¿sabes? Pues bueno, si quieren algo conmigo, que lo vengan a atender aquí arriba. Con gusto aquí arriba, podemos pelear tranquila. Será muy cobarde, pero bueno. A ver, vamos a bajar ya. Cuidado, este no le des la espalda. Y a Buru Jumple. Ah, y para cuerme, menos mal. Eh, no veo. Creo que lo he matado, no. Eh, espera que aquí un huevo de... ¡Uy! Rueda fuego, no. Uy, te la esquive. No me das. Y yo a ti sí. Ay, para curarme. Ya está. No, debe quedar otro más por aquí. Ah, quedan de estas marionetas. Ahora sí se acabó. Bye, Master Khan. Bueno. Si yo tanto miedo tenía. Esto no se puede romper, ¿verdad? Vemos que hay por aquí. Pero vamos a comprarnos... Ah, puedo mejorar también a Ifrid. Interesante. Pero vamos a comprarnos primero una estrella de vitalidad. Ahí está. Y con lo que quede vamos a mejorar a Ifrid. No será mucho, pero bueno. Impulso magmático. Impulso magmático. Recarga energía y libera en forma de un poderoso gancho magnético. Patada 13, nivel 1. Una rápida, pero poderosa patada giratoria flamígera, cuyo impacto se retrocede al enemigo. Vamos a comprarnos esto. Que me imagino que esto será... No, así no. Así. Vamos a destruir las lápidas. Vamos a tener el duro contra el muro al amigo. Aquí arriba hay otro. ¿Qué estás haciendo? Ah, me usa... Usas rugido. Interesante. Nada rueda fuego aquí. Miren más. Ah, y cómo se cubre el muy cerdo. Un huevo de gemas. Repito, duro contra el muro y macizo contra el piso. Toma, muerto. ¿Y tú qué? ¿Por qué no bajas? Espera. ¿Que si puedo subir? Ahora vas a ver. Bueno, una gema amarilla. Puño fuego. Ah, fuck. ¿Alguien más? Aquí, aquí. Uy, mierda. Creo que sería mejor tener la escopeta, pero bueno. A mí no me vas a hacer lanzallamas. Oh. Ya, se acabó la tontería. Espera, aquí no hay nada más. No. De ahí vengo, así que vamos a tirar por esta puerta. Puerta había aquí, ¿verdad? Has usado 200 gemas rojas. Claro, como si me sobraran, ¿verdad? Muy bien, terminamos misión, ¿ok? Pues bueno, no ha estado nada mal, ¿eh? Dos voces y un nuevo poder para Dante. Vamos a ver, calificación C, 200 gemas. Y sí, chicos, ahora sí vamos a dejar el capítulo de aquí y el próximo día continuamos. Así que espero que les haya gustado y si es así, no te olvides de comentar, suscribirte, darle a like y seguirme en Twitter para más. Aquí Cristian, quien les habla, y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!